Esa mujer pudiera decirse que está o no está en el lugar donde pudiera embarazarse. Lógico, todo eso es fisiología y eso es, dijéramos, clínica. A partir de ahí, pues ya tendrá que hacer algunas otras cosas ya. En la exploración física ya podrá encontrar algunas cosas que le digan que hay embarazo, que no hay embarazo. Y allá, ya una vez que tiene usted el diagnóstico probable de embarazo, entonces ya tiene que hacer pruebas. ¿No es así el proceso? Sí, doctor, es así. Así es, precisamente tiene usted que hacer pruebas. Doctor, ¿está pasando de casualidad o no? ¿Cómo? ¿Está presentando algo, Doc? Es que no vemos nada. Sus diapos no las vemos. ¿Qué ven entonces? ¿La lista? Sí, la lista. Sí, doctor, solo estamos viendo la lista. Sí, la lista, Doc. Sí, la lista. La lista no vino. Es que nada más estoy como haciendo una introducción. Ah, bueno. Pensé que estaba pasando sus diapos. Es como para centrarnos, ¿verdad? En lo que estamos, en lo que estamos haciendo. Unidad 5. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es el diagnóstico de embarazo. ¿Dónde estás embarazo? ¿Dónde estás embarazo? Ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí, doctor, sí Muy bien Entonces, ¿cuándo se puede decir que una mujer esté embarazada? Para que una mujer esté embarazada, pues tiene que tener relaciones sexuales Definitivamente, en cualquier condición que se diera Y también para que pueda embarazarse, pues tiene que estar ovulando Y por como consecuencia fuera de ese tiempo, pues nos embaraza La unión del espermatozoide con el óvulo le denominamos como Fecundación Fecundación Siguto No Ahí es el proceso de la fecundación De ahí tarda ocho días Promedio después de la fecundación Para que el producto Ya le veía Este producto Este producto de la fecundación Se implante en el útero ¿Y cómo le llamamos a eso cuando Cuando la mórula y eso ya se implanta en el útero? ¿Implantación? Le llamamos implantación, pero tiene un nombre así más específico Se le llama Concepción Y la concepción No es la concepción de mi pueblo No, esa es otra No, es concepción ¿Por qué concepción? Es concebido Entonces, se supone que Para que podamos conseguir Considerar que una 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 mujer está embarazada Tiene que estar en esta etapa de la concepción Para adelante Porque puede ser que haya fecundación Pero no se Y no se implante Por las razones que sean Por problemas patológicos Por problemas del producto Lo que sea ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí, doctor Una vez que se implanta Por eso la misma ley dice Dice la ley Que todos Toda la ley El código civil Dice que todos Adquirimos los derechos De ciudadanos mexicanos Y protegidos por el código civil mexicano A partir de que nacemos Hasta que morimos Y lo perdemos cuando nos morimos Pero dice Pero desde el momento Que es concebido Está protegido Por esta ley Desde el momento Que es concebido Está protegido Por el código civil De alguna manera Esa es una cuestión Muy importante Y cuando una Cuando un embarazo Se viene a Diríamos Podríamos decir Que ya Es una persona Desde que empieza A latir el corazón Desde que empieza A latir el corazón Ya es una persona Y podríamos decir Que desde el momento De que es concebido Es una persona Entonces bueno También la ley Dice que Por ahí Para algunos fines Dicen que Para que se pueda Provocar un aborto Debe ser antes De las 12 semanas Y que a las 12 semanas Todavía no es una persona Hay que preguntarse Pues bueno Una vez que es concebido Lleva todo el proceso Dentro de la madre ¿Verdad? Hasta que llegue A ser el producto A término Y entonces Ya va a ser expulsado Y entonces Vamos a tener Un producto Puede haber Problemas aquí Malformaciones congénitas Eso es un Dile Es un problema ¿Sí? Que en un momento dado Pues también pudiera Pensarse en otras cosas O puede haber Un problema aquí Al nacer También Porque aunque Es un proceso Natural No podemos decir Que no va a pasar Nada Lo ideal es pues Que lleguemos aquí Con un niño Así de bonito Como este Pero aparte De bonito Que todo el mundo Lo quiera Y tenga todo Lo necesario Para vivir Que no siempre Es lo mismo Siempre pasa Entonces Vamos a hablar Del embarazo Entonces ¿Qué cosa Es el embarazo? Primeramente Lo que ya Les había Yo planteado Que la capacidad Jurídica De una persona Lo adquiere En el momento Del nacimiento Y lo pierde En el momento De morir Pero dice Que la ley Lo protege Desde el momento En que es concebido Y hablar De concebido Es cuando se implanta En el útero Y ya pues Ya hablamos Del concepto De lo que es La fecundación Ustedes ya saben Dónde se lleva a cabo Porque ya Todo eso Ya lo saben Ya llevaron Obstetricia Llevaron ya Todo fisiología Y todo eso Así es que Ya no nos vamos A meter tanto en eso Pero bueno La fecundación Es la unión Del óvulo Con el espermatozoide ¿Cuánto tiempo Dura el embarazo? El embarazo Normalmente Dura nueve veces Diez meses lunares Aproximadamente Doscientos cuarenta O doscientos cuarenta Y cinco días Pero a veces El producto Puede nacer Y ser viable Después de los Doscientos diez días Y bueno Por ahí vamos A ver la tablita Donde lo vamos A ubicar En lo que es Viabilidad Y lo que no es Viabilidad Y al final de cuentas Eso es muy importante El otro problema Que surge Generalmente Cuando hay un embarazo Que puede ser Consentido Diría yo Pero que al final De cuentas Pudiera ser No reconocido ¿Qué quiero decir Con eso? Una mujer Tiene relaciones Sexuales Con un hombre Y después Dice la mujer Que ese hombre Quedó embarazada De él Y qué dice el hombre No es cierto Yo nunca No creo Que haya sido Embarazada Puede ser Que tenga Otras gentes Entonces Donde van Van a estudiar En otros tiempos Como si nos Alcanza el tiempo De revisar Vamos a revisar Como de algunas Hubieron Diferentes Formas De tratar De De determinar Si el producto Si el Cuál era Quién era El padre Del producto En este momento Ya no Ese no es Tanto problema Porque gracias Con los avances De la ciencia Y la tecnología Y con el ADN Pues ya se puede Se puede Delucidar Esa parte Pero basta Que una mujer Diga Que él Es el papá Para que el juez Le ponga Su Pensión Entonces ¿Quién tiene que Demostrar Que no es el papá? El hombre Y para eso Pues se tienen Que someter A determinadas Pruebas Dentro de ellos La prueba Principal La madre De las pruebas Dirían ahora Es la del ADN Para identificar Personas Entonces Vamos a ver Que el diagnóstico De embarazo Pues a pesar De que es muy Sencillo ¿No? Puede aparecer Clínicamente Podemos determinar Que una persona Está embarazada Sí Aún sin nada Pero claro Tenemos que saber Clínica Y tenemos que Haberlo hecho Pues una vez Que se determina Que está embarazada O si tenemos Ya el diagnóstico Presuntivo De embarazo Hay diferentes Diríamos De tipos De diagnóstico El diagnóstico Presuntivo Se presume Que está embarazada Cuando una mujer Tiene un esposo Tiene relaciones Sexuales Este Regla Tiene un Tiene un ciclo ¿Sí? Y vamos a Aparecer Pueden aparecer Algunos signos Como las Las náuseas Y todo eso Y algunas Modificaciones De los senos Y de la piel La viola De mamaria Y la línea Negra La línea Morena Umbilical Pero bueno Esos son Signos Que se presume Se presume Y que además Tiene amenorrea Como dijeron Tiene amenorrea Pues se presume Que está embarazada Y ahí viene El diagnóstico De probabilidad Todas las pruebas Hormonales Son de probabilidad Todavía no son De certeza Son de probabilidad Usted hace un examen De esos que Compran en la farmacia Pues puede salir Una falsa negativa Acuérdense que también Hay enfermedades Que en un momento dado Pudieran producir Modificaciones Con lo que es Precisamente Las gonadotrofinas Coriónicas Como es La mola hidratiforme Y algunos otros Tipos de De malformaciones Entonces Pudiera ser Que no es Este Que no Que pudieran Por eso se habla De que es de Presunción Se presume Y la otra Es de probabilidad Cuando vamos a decir Que el niño Está vivo Y que es un niño Realmente Con la certeza Que debe de haber Cuando ya se ve El latido del corazón Afortunadamente En otros tiempos Había que esperar Unos casi Dos meses Para poderlo escuchar ¿Sí? Sin embargo Ahora Pues ya podemos A las A las Con certeza A través De la De El ultrasonido ¿Sí? O el doppel Podemos ya verlo A muy temprana edad ¿A qué edad Lo podemos ver? Se puede ya hacer El diagnóstico De certeza En un Con el Con el ultrasonido A las Semanas Ya aparece Ahí el Sancos estacional ¿Cuándo? ¿Cuántas? A las Tres Depende Si es Un ultrasonido O Estabdominal O si es Intravaginal El Estabdominal Es común El vaginal Es más 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 certero ¿Verdad? Pero es entre las Seis y ocho Semanas Ya se puede tener Con toda la certeza Decir Por ultrasonido Se puede decir Que está embarazada Porque se puede ver El huevo ¿Sí? Sin que todavía Tenga Latido cardíaco Y eso es otra cosa Que porque se puede Ver muy tempranamente Como dicen A tres Y cuatro Semanas Podemos Identificar Pero ahí está Pero todavía No sabemos Si está vivo ¿Estamos de acuerdo? Entonces alguna Eso es muy importante Con eso Son los tres El de Presuntivo Y bueno En otro Si usted Está embarazada Porque usted Toca las partes Fetales Desde el abdomen Pues ya desde ahí No hay Perdido Escucha usted Con un pinar El corazón Que eso sería Lo común Pues no hay Ni muerto No puede Haber Duda De que hay Embarazo ¿Hasta ahí Estamos bien? En una mujer Sí doctor Bueno Una vez que Hacemos el diagnóstico De embarazo Tenemos que determinar El tiempo La edad Gestacional ¿Cómo se hace? ¿Qué punto? ¿Cómo tomamos? Dijéramos que A partir de dónde Vamos a empezar A decir Vamos a tomar Como referencia Para saber Qué edad gestacional Tiene El embarazo A partir de la fecha Última regla A partir de la fecha De última regla Y para eso Del primer día De sangrado ¿Estamos de acuerdo? A partir de ahí Podemos Primero Pues plan Podemos Podemos Determinar El tiempo Dijéramos La fecha Probable De embarazo Y a partir de ahí Podemos saber En qué En qué etapa Está De edad gestacional ¿Por qué? Porque Hay ahí Por algunas Maniobras Que se pueden Hacer En la actualidad Legalmente Para acabar Con el producto Y dicen Ahí debe De tener Como máximo Tal Tanto tiempo De gestación Y luego Ya vendría Otra cosa Que son embarazos De alto riesgo ¿Qué es un embarazo De alto riesgo? Aquí Es que pone En riesgo La vida De la madre Así es Que puede ser Primeramente Hablando De por edad En mujeres Muy jóvenes O en mujeres Muy grandes Incluso Ya después De los 30 años Se suponía Que ya eran Mujeres Añosas Y por eso Precisamente Es un factor Que condiciona Que se justifique Que ahora Casi todos Los partos Ya no sean Partos Sean cesáreas Entonces Tiene que ver Ese alto riesgo Y obviamente Ahí entra También la clínica Una mujer Que tiene Antecedentes Madre diabética Padres diabéticos Tíos diabéticos Abuelos diabéticos Pues seguramente Que ya ustedes De ahí Pueden pensar Que ese producto Tiene Y puede tener Consecuencias Producto De esa La herencia ¿Y qué características Podría tener Ese embarazo? Pues va a tener Un embarazo Puede ser Un embarazo Macrosómico Que es lo común ¿Verdad? O Y eso también Puede presentar Inmediatamente Nacer Hipoglicemia Afortunadamente Ahora ya no se ponen En ayuno Los niños Desde que nacen Inmediatamente Se les da de comer Antes se ponían En ayuno Y de ahí viene La otra palabra Que se llama Emergencia Ostétrica Emergencia Ostétrica Pues es cuando Está en peligro La vida De la madre O la vida Del producto O la vida De los dos Entonces ahí Viene la La parte Importante Y también Se considera Un problema De emergencia Ostétrica A cualquier Evento Que vinculado Con el embarazo Se dé En los últimos 40 días Después del parto ¿Se acuerdan Del cuadrito Que dijimos Cuando hablamos Cuando hablamos De certificado De muerte Ahí hay un cuadrito Que habla de eso Por la importancia Que tienen Las muertes Maternas ¿Qué entendemos Por aborto? Pues vamos a ver Que la ley Dice que el aborto Es la expulsión Del producto En cualquier etapa En cualquier tiempo Del embarazo Sin embargo Para los médicos Decimos que la expulsión Es la expulsión Del producto De la concepción Con un peso De 500 gramos Y hasta 20 semanas De gestación Después de las 20 semanas Ya vamos a hacer Un parto Prematuro No viable O un producto Inmaduro Tendríamos Después Ya en el parto El parto Pues es la expulsión Del producto La verdad es que tiene Tres periodos Dilatación Expulsión Y de alumbramiento Pero al final Es la expulsión Del producto Y también Está la expulsión Del alumbramiento Diríamos La expulsión De la placenta Y las membranas ¿Qué cosa Es una distocia? Porque ese es Otro de los grandes Problemas Que pudiéramos Haber con un embarazo Que se entra Un parto Distóxico Hay distocias Que son De origen Natural Un producto Macrosómico Pues no pasa Si lo dejamos Ahí Pues puede Ocasionarse Una distocia O que tenga Doble circular Del cordón O que si hay Un desprendimiento Prematuro De membrana Etcétera Un parto Eutóxico Pues es aquel Que todo va Normal Y no hay Ningún problema Poco frecuente Que aunque Diríamos Es una cosa Normal Pero siempre La autopsia No siempre Se da Entonces Cuando Tendremos Ya El parto Pues tendríamos Que decir Cuando se trata De parto Con un producto Inmaduro Y también Le podíamos agregar Inmaduro Hablando Como estoy Hablando Trabajando Con la computadora Pues la garganta No se afecta Agua Un vasito De agua Un vasito De agua Pues sí Eso es lo que Necesitaría yo Muy bien Luego tenemos El parto El parto De término De 37 Hasta las 41 Semanas Y parto De post término De 42 Semanas Generalmente Se considera Un producto Después de las 41 Semanas Y casi en los 40 O tenían que empezar A pensar En un problema De un parto Ya con problemas Entonces ¿Por qué Tenemos que saber esto? Porque por ejemplo Algunas veces Vamos a tener que Hacer el diagnóstico En que se encuentra Un producto Muerto Y entonces Tenemos que determinar Qué edad gestacional Probable tenía Y en función A todos estos Vamos a decir La edad probable También acuérdense Que pueden haber Productos Que tienen Una desnutrición Dentro del útero Pueden ser Productos de término Con bajo peso Y puede Igual Y pudiera haber También productos Post De término Pero con Con peso Exagerado Entonces ya dijimos El puerperio normal Son 42 semanas Después del parto Y también Cualquier problema Que estuviera Vinculado al parto En este periodo Se considera Que es todavía Un problema Del embarazo Nacimiento Pues es la expulsión Del producto O de la placenta También Porque nace el producto Y nace la placenta El producto Puede nacer Puede Un recién nacido Es el producto De la concepción Del nacimiento Hasta las 28 semanas 28 días Nadie me corrige 28 días No 28 semanas De las 28 días Desde que nace Hasta las 28 días Pero también Hay otra clasificación De ese producto Inmediato Inmediato Y tardío ¿Por qué? Porque vamos a ver Cuando hablamos De muerte fetal Es inmediatamente Al nacer Antes de las Primeras 24 horas Se considera Que puede ser Muerte fetal Pero la muerte fetal Se puede dar dentro En el trans O inmediatamente Al morir Al nacer Y ahí pues Hablaríamos De infanticidio O muerte Del recién nacido Esa es otra De las partes Importantes Recién nacido Dice Va a ser hasta Las 20 semanas Pero 21 días Pero todavía Se va a considerar Hasta las 28 días Ahí se ve 21 días Mortinato Es el producto Que nace muerto También se le llama Óbito fetal Cuando se muere Dentro de la madre Se llama Óbito fetal Sióbito Dice Vamos a ver Que hay diferentes Métodos de concepción En otros tiempos Nada más Se podía Se podía concebir A través De la De la relación sexual Pero ahora Pues ya hay otras Formas también De concebir Puede haber Dijéramos Inseminación artificial O puede haber Gestación in vitro Que son Otras formas También Que en un momento dado Se pueden plantear Algunos problemas De carácter legal Y que requiera En un momento dado También hacerse El diagnóstico La esterilidad ¿Qué es esterilidad? Es la incapacidad Para arreglar La fecundación Es una mujer Que no se embaraza ¿Sí? Puede haber Esterilidad primaria Y esterilidad secundaria Una mujer Que se embarazó Una vez Pero ya no se volvió A embarazar Nunca Estamos hablando De esterilidad Luego estaríamos Hablando De infertilidad ¿Qué cosa Es la infertilidad? Es una mujer Que se embaraza Pero no logra Sus embarazos ¿Por qué puede ser? Un factor principal Pudiera ser Infecciones De vías urinarias Otra pudiera ser Malformaciones Congénitas De útero Otra pudiera ser Toxoplasmosis Es una de las causas Frecuentes También el factor IRH También es un factor Y también pudiera haber Insuficiencia Ística cervical Etcétera Para decir Algunas causas De infertilidad Y entonces De alguna manera Eso pudiera Dar también Entenderse así Tanto la esterilidad Como la infertilidad Ambos pueden ser Primaria Y secundaria Puede ser que una mujer En un momento dado Haya logrado un hijo Como en el caso De las gentes Que tienen Diríamos Problemas de RH Logran un embarazo Pero ya los después Ya no lo logran Por eso Se tiene que poner Una vacuna Inmediatamente Al nacer No me acuerdo Exactamente Cuánto tiempo Pero es rápido Creo que es Entre las 24 Y 72 horas Para que Pueda procrear Después Sin problema Muy bien Hasta ahí Eso sería Con relación Al embarazo Vamos a ver Qué más tenemos Del embarazo Bueno Aquí ya Con esto Hacemos Nuestros diagnósticos De embarazo Y pudiéramos Tener algunas Complicaciones Bueno Algunas Consecuencias Del embarazo Ah Pero es que Se nos faltó Se nos faltó Me lo salté Primeramente Antes de hablar De embarazo Tuvimos que haber Hablado De las Variaciones Sexuales O antes Se llamaban Eh Se llamaban Este Hasta el nombre Se me fue Ya no nos va a dar Tiempo Bueno Hablar de lo que Serían las Lo que se Considera Una Relación Sexual Anormal ¿Verdad? Entonces Síndrome Tendríamos que Hablar de De los Trastornos De la Sexualidad ¿Cómo se llamaban? Se me fueron Se me fue El nombre Se me escapó Bueno Ya le llamamos Preferencias Sexuales O variables Sexuales Que en otros Que siempre Han existido Pero que ahora Pues Y que de alguna Manera siempre Se han tratado En todos En todo El tiempo Entonces Tendríamos Dentro de las Variables Sexuales Tendríamos Tendríamos Vamos a ver Variaciones Sexuales Muy bien ¿Lo ven? Sí, Doc Las diapos Sí, se ven Entonces Tendríamos aquí Las variaciones Sexuales Dice La sexualidad Definida Como un conjunto De elementos Anatómicos Fisiológicos Lo que ya vimos Ayer Que de alguna Manera Tienen que ver Caracterizan A cada sexo Pueden sufrir Trastornos De cantidad Y calidad Cantidad Y calidad Cualidad Dice hiposexualidad Pues es cuando Una persona No tiene Tiene poco Deseo sexual Y de alguna Manera Se puede llamar También Impotencia En el caso De los hombres Se llaman Impotencia En el caso De las mujeres Se le llama Frigidez Aunque la frigidez Es otro tipo De enfoque No es La falta De La frigidez Es porque Tiene dolor O malestar Cuando tiene La relación Sexual Pero generalmente También esto Puede tener Factores De De formación De alguna Manera Algunos Traumas Los hombres Y las mujeres Que fueron Abusados Sexualmente Desde chicos Y que no Entendían Lo que era Entonces en lugar De que sea Algo Satisfactorio Puede ser Que eso Le traiga Consecuencias Y de alguna Forma La mayor Parte De las veces La causa Es de tipo Psicológica Son trastornos De conducta Por Tal vez Por mala 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 Experiencia En el sentido De la Entonces la Impotencia Pues es la Incapacidad Del hombre Para realizar Obtener El acto Sexual Se puede Transformar Trastornos De erección Trastornos De eyaculación Trastornos De deseo Sexual Dice El 90% Es impotencia Relativa O sea Quiere decir Que con un Trastamiento Se puede Resolver En un 10% Pues es Una Impotencia Absoluta Entonces Esa es Cuestión Muy importante La Frigidez Es la Ausencia O Disminución Del goce Sexual En la Mujer Coitofobia O sea Tiene Rechazo A la Relación Sexual Y que De alguna Manera Puede ser Por pena Culpa O Ansiedad O De alguna Manera El rechazo Se da Precisamente Porque Tiene Una Experiencia Antes Que se Puede Considerarlo Como algo Bueno Lo puede Considerar Como una Agresión Dispareunia Pues es Cuando Tiene Dolor Vaginismo Es Cuando Tiene Contracciones Espasmódicas Muy Espasmos Vaginales En la Penetración Incluso En la Base Va a Tener Dolor Mucho Dolor A la Penetración Y eso En lugar De que Le dé Placer Le va A dar Malestar Falta De Excitación También Excitación Sin orgasmo Bueno Eso es Una De Las Cuestiones Que También Es Muy Importante En otro Tiempo Las Mujeres Pues Habían Mujeres Que Incluso Habían Tenido Embarazos Pero No Sabían Lo Que Había Sido Tener Un Orgasmo ¿Por qué? Porque La Conducta Sexual Del Hombre Mexicano Llega Él Se Satisface Y La Mujer Pues Quedaba En el Mismo Ahora Afortunadamente Ya No Se Da Porque Ya La Mujer Que Era Casi Totalmente Pasiva La Mayor De Las Veces Que Ahora Ya No Es Tan Pasiva Ya Es Más Activa En La Relación Sexual Y Eso Lo Hace También Que Logre Este Objetivo De La Satisfacción ¿Cuáles Son Los Problemas Médico Legales? Pues Como Dijimos Primeramente Puede Ser Una Causal De Divorcio ¿Sí? Una Gente Que No Tiene Satisfacción Sexual Puede Pedir Que Se Quiere Divorcear Porque Así No Puede Vivir Puede Tener Carácter Incurable La Impotencia Pues Eso También Puede Ser Causal De Divorcio Impotencia O Frigidez Antes Del Matrimonio La Pericia Médico Legal Comprende La Exploración De Hacer El Diagnóstico En General Y Generalmente Quien Lo Debe De Hacer Pues Debe Ser El Obstetro El Gineco Obstetro De Alguna Manera Es El Que Lo Debe De Hacer Médico En General Pudiera En Un Momento Hacerlo Pero Mejor Él Se Apoya En El Obstetro Hiper Sexualidad Aquí Al Contrario En Lugar De No Tener Deseo Sexual Aquí Si Tiene Deseo Sexual ¿Verdad? Pero De Una Forma Exagerada Entonces Ha Aumentado El Libido Entonces Vamos A ver Que Aquí Pues En El Hombre Se Le Llama Satiriasis Y Es Un Hombre Que Siempre Está Buscando Relaciones Sexuales Es Un Sátiro Sí Precisamente Porque Pero Se Entiende También Así Como Lo Vimos Desde El Punto De Vista Hormonal El Macho Siempre Va a Querer Tener Relaciones Sexuales Porque No Es Cíclico Sino Es Continuo Su 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 Condición Hormonal Es Es Un Factor No Estoy Justificando Biológicamente Así Es La Linfomanía En el Caso De la Mujer Que Quiere Tener Relaciones Sexuales No Debiera De Ser Porque Generalmente La Mujer Tiene Más Deseo Apetito Sexual Cuando Está Obulando En los Animales No Se Da Relación Sexual Fuera De Sin embargo En el Humano Pues Si Puede Porque Tiene La Capacidad De Ser Entonces De Alguna Manera Cuando Tiene Más Apetito Sexual Precisamente Cuando Está Obulando ¿Sí? Y También Puede Obedecerse A Trastornos De Alguna Manera De Falta De Algo Compensarlo Así La Promiscuidad Incluso Las Mujeres Tanto El Sátiro Como La Mujer El Final Que Solo Está Pensando En Tener Relaciones Sexuales Pues Va A Caer En El Terreno De La Promiscuidad Y Eso Le Puede Traer Como Consecuencia Pues Una Sería De Alteraciones Las Principales Serían Infecciones Sexuales ¿Sí? Generalmente Dicen Igual Aquí Igual Que El Anterior Tienen Un Fondo Psicológico Que Puede Ser Producto De Traumas Argonasmia De Alguna Manera La Mujer No Puede Tener Dijéramos El Orgasmo Tiene Que Ver Con La Sociocultural Pues Sí Allá Donde Dijéramos Les Quitan El Límen Para Que No Puedan Tener Angoso Sexual Puede Ser Sociocultural En Un Momento Dado En El Hombre Pues El Impulso Sexual Es Intenso En La Mujer También Ahí Puede Haber Pequeña Ninfomanía Y Gran Ninfomanía Que Quiere decir Hay Mujeres Que Pueden Tener Mucho Deseo Sexual Y Tener Actividad Sexual Importante Pero No Pueden Controlar El Problema Está De La Ninfomanía Que Es De Gran Ninfomanía Esa Sería En Un Momento Dado La Mujer Que No Puede Controlar Su Apetito Sexual Porque Cae En Mi Promiscuidad Y De Alguna Manera También Se Expone A Muchísimas Cosas Estos Estos Son De Los De Las Cosas Pues Que Pueden Darse El Que México Dice El Artículo 156 Son Impedimentos Para El Matrimonio Eso Que Ya Vimos Y De Alguna Manera También Es Una Causal De Divorcio Ya Lo Dijimos Variables Sexuales Variaciones Preferencias Sexuales Antes Se Le Llamaban Se Le Llamaban Ay Fue El Nombre Ya No Lo Pongo Así Porque Variaciones Sexuales Bueno Variables Sexuales Es Lo Que Ya Podríamos Hablar Hay Características Esenciales Que Requieren Actos Fantasías Inusuales Grotescas Para Lograr La Excitación Y Ahí Entrarían El Masoquismo Sado Masoquismo Que Vamos A Ver Más Adelante Tiene A Ser Insistente E Involuntario Implica Implica Las Variaciones Sexuales Preferencias Por El Uso De Objetos En Lugar De Tener Relaciones Sexuales Pues Puedes Usar Objetos Actividad Sexual Repetidas Con Humanos Que Representen Humillación Sufrimiento Sufrimiento Masoquismo Y Masoquismo Actividad Sexual Con Compañeros Que No Ha Dado Su Voluntad Y Dijéramos También Dicen Lo Robado Pues También Tiene Más Adrenalina Que No Que Sea No Consentido Y Ahí Lo Vamos A Hablar Bueno Yo Creo Que Ahí Lo Vamos A Dejar Inmediatamente Entramos En La Siguiente Clase